Hola, pibes y chos. Muchas gracias, qué detalle tan lindo, qué sorpresa tan hermosa. Punta de anca, costillitas de cerdo. Tienen un nombre especial. Esto está con un menú, una sazón y un glamour y gourmet de rechupeté. Muchas gracias, Richie. Gracias, Jonathan. Este se llama, Angie, Natalia, Sabrenita. Esto se llama, selvática punta de anca. Selvática punta de anca, el mío. Y este se llama salvajes costillas. Salvajes costillas. Así que, señores, ahí para todos. Muchas gracias. Besitos y abrazos. Nuestras chiquitas ya están listas, Kitty. Y hermosas ceritas. Entonces ya están servidos los platitos de las nenas también. Vamos a degustar estos deliciosos bocados. Un besito, muchas gracias. Chao.